Querido Jesús, tú eres mi pastor, mi guía y mi señor, por siempre, por siempre. Querido Jesús, querido Jesús, mis fuerzas están en ti, habita hoy en mí, por siempre, por siempre. Hoy vengo a entregarme a ti, oh Jesús, enséñame a mí, cada día en tu luz, transforma mi vida en tu imagen, Señor, por siempre te amaré a ti. Querido Jesús, querido Jesús, tú eres mi pastor, mi guía y mi señor, por siempre, por siempre. Querido Jesús, querido Jesús, mis fuerzas están en ti, habita hoy en mí, por siempre, por siempre. Hoy vengo a entregarme a ti, oh Jesús, enséñame a andar cada día en tu luz, transforma mi vida en tu imagen, Señor, por siempre te amaré a ti. Padre Cristo, hermano, que sea para el libro de Dios. Amén.